i hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de brass Bienvenidos a esta nueva entrega de DIR Rally 2.0 Estamos en el Rally de Australia Estamos a puntito de iniciar la tercera de las 5 especiales que componen este Rally Y antes de ello tenemos que reparar nuestro vehículo Somos quintos en el Rally, por lo tanto en estos 3 tramos, en estas 3 especiales que nos restan por disputar Tenemos que intentar ir a por todas y mejorar nuestra posición en el Rally Para obtener así una buena puntuación de cara a ganar el campeonato Vamos con la tercera especial Changlers Creek 12,34 kilómetros de recorrido 37 metros de cambio de elevación 12 horas como hora de inicio Condiciones meteorológicas, nubes Y tipo de superficie, grava, grava media y asfalto blando Bueno pues lo dicho, vamos a intentar ir a por todas, intentar mejorar nuestra posición en la clasificación del Rally Y mejorar por lo tanto también nuestra posición en el campeonato Vamos antes de nada a reparar el vehículo Tenemos que reparar el radiador La carrocería Y las luces Vale pues confirmamos Y ahora nos vamos a los neumáticos Neumáticos que tenemos usados, los tenemos muy mal Vamos a poner el neumático que nos recomiendan Que es el nuevo medio Y vamos a empezar a disputar ya esta tercera especial Changlers Creek Empieza en 50 Y cierre a 6, 30, escuadra derecha Buena suerte 5, 4, 3, 2, 1, nave Y cierre a 6, 30, escuadra derecha Para izquierda 3 larga, se abre su repasante Para derecha 5 larga, se abre su repasante Y cierre a 6, 30, escuadra derecha Vale, izquierda 4 Para derecha 5 Vale, izquierda 4, 2, 2, 3 Para derecha 3, se cierra Para izquierda 5 larga, se estrecha 4 Para derecha 4, su repasante larga Se cierra para asfalto, izquierda 5 larga 160, escuadra derecha, quedaba recta al centro Sobre salto, 80, camaso, aquí, estrecha 3 Para izquierda 3 larga, se cierra 30 Grasante y salto con cuenta estrecha para derecha 4, larga Se abre, 80 Recta al centro, sobre rasante, muy larga, 50 Derecha 6, 80 Derecha 6, sobre rasante, larga Se cierra para izquierda, 5, larga Se cierra sobre rasante Para derecha, 5, sobre rasante Para izquierda, 6, larga 10, 11, derecha, 5, sobre rasante Y no ataques izquierda, 2, se cierra estrecha Para derecha, 6, para izquierda, 2, se cierra Para derecha, 3, estrecha, larga 30, izquierda, 5 30 Recta al centro, sobre salto, 30 Derecha 4, larga, se abre Para izquierda, 6, se abre, sobre rasante Ojo, 30 Izquierda 1, se cierra No ataques Para derecha, 6, sobre rasante Para izquierda, 3 Para derecha, 5, sobre rasante Se cierra, 3 Para izquierda, 5 30, rasante para izquierda, 4, larga Para derecha, 4, larga, se abre Recta, sobre círculo, para izquierda, 4 Se cierra, sobre rasante Para derecha, 5 Izquierda, 6, 30 Sigue a la izquierda, sobre salto Para derecha, 6, 30 Y sigue a la izquierda, exterra, sante Para derecha, 3 Se cierra, exterra, sante Para izquierda, 5 Para derecha, 5 Al centro, sobre rasante 40 Y pierda, 3, sobre rasante Y la larga, 50 Derecha, 5, sobre rasante Y sigue a centro, sobre salto 30 Frena, derecha, 6, sobre rasante Para izquierda, 1 Para derecha, 2, larga, se cierra 2, para derecha, sobre rasante Para izquierda, 1, larga, se cierra 60 Recta, derecha, sobre rasante 30 Derecha, 4, larga, se cierra Sigue a la izquierda, sobre rasante 2, por derecha, 5, larga, se cierra 3, sobre rasante 60 Sobre puente estrecho Derecha, 4 Para izquierda, 5, sobre rasante, 2, larga Se cierra Se cierra Se abre para derecha, 6, sobre rasante 30 Y izquierda, 5, 30 Derecha, 5, se cierra, 3, larga Para izquierda, 5, sobre rasante Para derecha, 5, para derecha, 5, larga Se cierra Se cierra Para izquierda, 5, sobre rasante Para derecha, 5 Y recta, izquierda, 60 Recta, sobre posible salto Bien, descuenta, derecha Asfalto 30 Y recta, 5, sobre rasante Para derecha, 4, se abre, sobre rasante Para izquierda, 3 Se cierra, 2 Para derecha, 2, larga Para izquierda, 3, larga Sobre rasante Para derecha, 4, larga Para izquierda, 6 Se abre, sobre posible salto Para derecha, 30 Y izquierda, 5, extra Larga, sobre rasante Y recta, por paso Y gran salto 200 Asfalto Derecha, 4, larga Se cierra, para grava Para izquierda, 3, larga Se cierra 30 Derecha, 6, sobre salto 50 Derecha, 6, larga Se cierra, 5 Para izquierda, 4, sobre rasante Se cierra Para derecha, 5, 80 Centro, sobre rasante Asfalto Frena, 30 Escuadra, izquierda Escuadra, izquierda 80 Recta, centro Sobre rasante 30 Recta, rasante Para recta, derecha 80 Sobre paso para grava 30 Derecha, 4, larga Sobre para izquierda 6, sobre rasante Para derecha Para derecha, 4, larga Se cierra, sobre rasante 30 Asfalto Cierra, 2 Se cierra, sobre 30 80 Lama, derecha 3, larga Se abre Sigue al centro Sobre rasante 30 Sigue al centro Sobre rasante Frena 30 Escuadra, derecha 30 30 Sobre basante Sigue al centro 4, sobre rasante Para derecha 5 Para izquierda 5 Sobre rasante Para derecha 5 Sobre paso Para izquierda 5 Sobre rasante Derecha 6 Sobre basante 30 Recta Recta Arrasante Para izquierda 6, larga 50 Vuelta Y derecha 5 Sobre rasante Larga 30 30 Arrasante 30 Centro Sobre rasante 50 Izquierda 6 Muy larga Sobre rasante 50 Arrasante Derecha 5 Larga Se abre Sobre rasante 150 Sobre paso Meta 80 Bueno pues Final de la La tercera especial Somos quintos Provisionalmente Al menos Funcionaron bien Los neumáticos En esta etapa Es el tiempo que hemos marcado Una especial muy muy complicada Muy exigente Y finalmente sextos Sextos Vamos a ver 8 segundos 8 segundos y medio Perdidos con respecto Al ganador de la De la especial Vamos a ver en la clasificación General Del rally Seguimos siendo Quintos Y entonces Vamos a ver ya La repetición Una vez que Ya sabemos La posición Que ocupamos Actualmente De verdad que Una etapa Complicada Una etapa Muy muy exigente Con zonas muy rápidas Zonas Por el contrario Muy técnicas La verdad es que El juego combina Muy bien En ese sentido Los distintos Cambios de ritmo Nos obliga a ir Continuamente Cambiando el ritmo Una especial Que estaba Muy húmeda Que necesitaba Quizás Un poquito más De lo que pedido Lo ha de entender Y que Necesitía tomar Demasiadas Precauciones Creo que Esta especial La disfrutamos Solo en una o dos Ocasiones Como mucho Dos Pero Vagamente La recordaba Como una especial Muy exigente Fue por eso Que en cuanto Llegamos a esta zona De los saltos Ya reconocí Por completo La especial Y Me di cuenta Perfectamente De donde estaba Y que no deberíamos Asumir demasiado Río Porque la especial Era muy complicada Y era muy fácil Quedarse fuera de tarde Estaba lloviendo Como veis Llevábamos los limpios Para brisas activados Porque llovía No mucho Pero si Que Ayudaba Todavía un poquito más A que el suelo El firme Deslizase todavía Un poco más De lo que ya de por si Lo hacía Ya que La tierra De la pista Estaba muy hombra Hemos sufrido Algún Pequeño toque Como siempre Como es habitual Nada grave Ahí hemos Impactado Entre este nudo Como ahí Hemos tenido Que tocar El freno Y levantar El acelerador Para no irnos fuera Ahí también Ahí también En muchas Muchas de las curvas Teníamos que levantar El pedal Del acelerador Para no irnos fuera Y controlar Con la ayuda del freno También Las inercias Del vehículo Veamos como deslizaba En esa horcilla Aunque entrábamos Con el pie levantado Completamente levantado El pie Frenando A tope Pero ni así Hemos tenido Hemos tenido Hemos tenido Algún Que otro Crito Algún que otro Momento En los que me veía Fuera de pista Como en esta curva Pero finalmente Hemos conseguido Mantener El hirvote Dentro de De la trayectoria Quizás no la ideal Pero Si que En pista Y en competición Nuestra idea Desde el principio Fijaos ahí Hemos sufrido Un vuelco Por suerte Pudimos continuar Nuestra idea Desde un principio Era Rebajar Tiempo Todo el tiempo Que pudiésemos En la clasificación General Y si podíamos Ganar Alguna posición Mejor que mejor No hemos conseguido Rebajar Ninguna posición Ganar Ninguna posición En la general Del rally No sé Si hemos conseguido O no Bajar los tiempos Con respecto Al piloto Que nos precede Pero Lo importante Es que nos macionemos Ahí en esta Quinta posición Del rally De las dos especiales Yo creo que tendríamos Un buen puñado De puntos Que nos ayudarían A recuperar Alguna Posición Seguramente En el campeonato A la postre Es lo que realmente Nos importa Obviamente Todo va enlazado Si seguimos Un buen tiempo En la especial Vamos a mejorar La clasificación General Si esto ocurre Vamos a mejorar También la clasificación En el campeonato Con lo cual Es todo Una cadena Una serie de eslabones Que hay que ir Mejorando Etapa En la etapa En la curva En la curva En la curva Era muy complicado Mantener el vehículo En el centro De la pista Debido a esa A esa humedad Que había Esa humedad Que había en la pista De hecho En alguna zona Donde Rápida Como este salto Ahora llegamos A un cruce En el que nos costó Un montón Mantener el coche entrenado Tuvimos que dejar Desde el salto Ir reduciendo Velocidades Ir reduciendo marchas Ir bajando marchas E ir tocando freno Ya en cuanto Apoyábamos el coche Con el peligro Que eso conlleva Luego un poco Más adelante Una escuadra Una escuadra Que hay A izquierda Prácticamente Nos quedamos parados Tuvimos que Tomarlo en primera velocidad Porque no había manera De frenar el coche Porque Era un cambio De parro De grava A asfalto Con el consiguiente Cruce a izquierda Ahora llegaremos a él Y lo veréis Y teníamos que frenar Muy muy fuerte Para poder mantener El coche En pista No salirnos de frente Y poder Efectuar Ese giro A izquierda Si no me equivoco Y entre Esta maniobra Que tuvimos que realizar De forma tan lenta Si sumamos esto Al vuelco que hemos sufrido Y algún que otro impacto Donde hemos perdido Algún que otro segundillo También Pues ahí Nos hemos dejado Buena parte De esa Desventaja Que hemos acumulado En esta En esta Especial Pero bueno Como digo Quedan todavía Dos especiales Dos especiales En las que vamos A ir a por todas Y a intentar Mejorar Esa quinta posición Actual En la clasificación Del radio Aquí también Teníamos que entrar Muy suave Por miedo A irnos de frente Contra los vehículos Del comisario Que estaban ahí En ese cruce Y estamos ya Prácticamente O si Prácticamente Estamos ya En el último split Mucho larguísimo No recordaba muy bien Cómo era toda La especial Y recordaba Que En cuanto Hacíamos un giro Ya prácticamente Estábamos En la meta O esa era La idea Que yo tenía Pero no La verdad Es que La meta No acababa De llegar Y se nos hizo Enormemente largo Este último split Ahí estamos Entrando en línea De meta Y como ya sabéis Porque ya os lo comenté En su debido momento Este Este vídeo Simplemente va a tener Esta especial En el siguiente vídeo Tendremos dos especiales Las dos últimas Y con eso Habremos acabado Este rally De Australia Así que Hoy Se acabó Aquí Vamos por lo tanto A despedirnos Y como siempre Os damos las gracias Por estar ahí Del otro lado De la pantalla Visionando los vídeos Que día tras día Vamos trayendo Al canal Recordaros Que le deis like Si es que os ha gustado El gameplay De hoy Recordaros también Que os suscribáis Al canal Si es que todavía No lo habéis hecho Y que le recomendéis El mismo A todas aquellas Amistades Que sepáis Que le puede interesar Contenido Como el que aquí tenemos Pediros Que dejéis vuestros comentarios A respeto De todo Cuanto ocurre En el canal En la parte de abajo Es gratuito Como ya sabéis Igual que los likes Y ya por último Y como siempre También desearos Que lo paséis bien Que seáis felices Y que nos veamos En una próxima entrega Hasta entonces Chao Chao Chau 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 Chau